y los que están en el programa que tenga que hacer que quiera cristo venga una reconciliación así como ya y al oral lo que tú has recibido no es nada de frente acá como está ella porque algo va a decir de sobre ustedes más fuerte levanten su mano que necesitan conmigo y digan Señor Jesús en esta tarde reconocemos que necesitamos reconciliarnos contigo te pedimos Dios que si en algo te hemos fallado perdona nuestros pecados inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo aborre jamás quita lo que hay en nosotros que a ti no te agrade y ayúdanos a salvarlo en el nombre de Jesús ahora quédense así que yo voy a orar por ustedes quédense así Dios del cielo vengo levanto mi mano hacia ti te pido que ponga una cobertura sobre cada una de ellas ahora los míos se han reconciliado contigo Dios del cielo yo te pido que tú le des fuerza para que puedan seguir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios del cielo ellas fueron la única valiente que pudieron pasar aquí Dios mío si por ella no trajiste aquí gloria a Dios yo te pido que la guardes y la libre de todas las hechanzas del enemigo Señor revítela de poder dale autoridad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hazle lucha Dios le bendiga pueden pasar la palabra de Dios se leen bajo la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguile y si va al y en pos de él y el pueblo no respondió palabra si Jehová es Dios seguile y si va al y en pos de él y el pueblo no respondió palabra santo sea Jesús Padre amado te damos gracia en esta tarde por tu palabra recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hágase tu voluntad en esta tarde y pase lo que pase la gloria es tuya Dios mío abra el corazón de los oyentes que ellos puedan escuchar tu palabra tu palabra dice que el que este Dios la palabra de Dios oye toca los corazones espíritu de Dios convence las almas de los pecados en el nombre de Jesús reprendemos toda malicia del enemigo toda malicia del diablo en el nombre de Jesús todo lo que se ponga en contra de que tu palabra sea predicada pues lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret bien mis amados en esta tarde quiero predicar sobre el tema Elías sabía quien era Dios a la manza ese es el tema Elías sabía quien era Jehová bendito ser condenos de Dios que hemos leído la Biblia libro de Reyes capítulo 18 santo sea Jesús hemos leído unos cuantos versos bíblicos y algo que me llama mucho la atención cuando nosotros analizamos las palabras de Dios nos damos cuenta que aquí se está tratando de una historia algo que sucedió bendito ser condenos de Dios había un rey llamado acá este rey llamado acá bendito ser condenos de Dios tenía su falso profeta sea Cristo glorificado al igual que Jezabel su mujer sea Cristo glorificado pero algo que me llama mucho la atención sea Cristo glorificado que en un momento determinado hubo un momento que había una sequía mi alma ahora es la gloria de Dios entonces en tiempo de esa sequía es cuando el profeta Elías determina metrase delante de acá al amado ser Señor y Elías dijo esta palabra vive que no iba a haber lluvia sino por su palabra profetizó una sequía y durante tres años y seis meses no hubo lluvia pero durante esa sequía Elías tuvo que irse a esconder a las rochas al amado ser condenos de Dios pero adonde quiero llegar mi alma ahora es la gloria del papá sino en los versos bíblicos que hemos dado lectura a las palabras de Dios me llama mucho a la tensión que después de Elías dar muerte a los falsos profetas al amado ser Señor Santo o sea que sabés en un momento determinado decidió al hombre de Dios adora mi alma de gloria a tu Dios pero aquí en este pasaje mítico antes de dar muerte al profeta a los falsos profetas es aquí donde Elías convoca al pueblo al amado ser Señor ¿sabes por qué convocó al pueblo? la gente entonces en ese momento al amado ser Señor servía más al Ebaal que a otra cosa y nadie estaba por servir al Dios verdadero nadie estaba por servir al Dios de Abraham al amado sea Dios y como nadie estaba por servir al Dios de Abraham sino que los falsos profetas que comían de la mesa de que se ve que la que es el Señor profeta de ser la profeta de Ebaal bendito ser guardado de Dios entonces parece que solo se decía que vivía a Ebaal y nadie mencionaba a Jehová al amado ser Señor y es aquí donde el profeta Jeremías perdón el profeta Elías va directamente a enfrentar acá pero algo que me llama mucho la atención mi alma ahora es la gloria de Dios es que mientras se presentó acá sea Cristo glorificado en un momento determinado Elías mandó a convocar al pueblo ahora mi alma la gloria de Dios y algo que me llama mucho la atención es que cuando Elías convocó al pueblo al amado el Señor le dijo si Jehová es Dios seguile y si Maal y entonces él ¿por qué Elías hace este desafío? que si Jehová era Dios que le siguieran y si Maal entonces que se vayan en parte Maal Elías sabía quién era Jehová Elías sabía que Jehová era Dios al amado ser el Señor de Dios y aquí hubo un desafío donde el profeta Elías al amado ser Señor después que le reunió a todos ellos alabanza mandó a preparar un altar pero los falsos profetas se fueron primero a preparar su altar a ver a mi arma la gloria a este Dios porque Elías le dijo prepara un altar prepara un holocausto y el Dios que rependa por fuego ese sea el Dios verdadero alabanza y como Elías sabía quién era Dios y que Jehová era que le iba a responder por fuego alabanza ellos trataron de responder a su Dios pero su Dios no les respondieron pero cuando Elías clamó al Dios verdadero al Dios que hizo los cielos y la tierra él se le devolvió fuego mandó fuego de arriba y consumió el holocausto alabamos el Señor y porque es el tema en esta tarde Elías sabía quién era Jehová Elías sabía quién era Dios alabanza y cuando una gente sabe quién es Jehová cuando una gente sabe quién es Dios está confiado que está seguro por eso es que hoy en día la gente al parecer no ha conocido a Jehová no ha conocido a Dios no saben quién es Dios hoy en día está pasando con mucha gente lo mismo que estaba pasando con el faraón que cuando Moisés y Aroba se presentaron ante el faraón y le dijeron dice Jehová que deje ir a su pueblo alabanza el faraón dijo quién es Jehová para que deje ir a su pueblo en pocas palabras dijo yo no conozco a Jehová así hay gente en este tiempo cuando no quieren conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra alabanza y de ese Dios que yo vengo a hablarte en esta tarde el Dios que hizo los cielos y la tierra es el Dios que da vida es el Dios que cambia y no hay otro como él santo sea Jesús aquí quedó comprobado que los falsos profetas que servían a los baales y los dioses de ellos no les pudieron contestar con fuego alabanza pero el Dios de Elías se mandó fuego y de ese Dios que yo vengo a hablar en esta tarde ya que la gente hay mucha gente que está perdida en la idolatría en la santería en la hechicería en la brujería alabados el coyote hay gente que le creen más a un pedazo de palo a un pedazo de yeso que al Dios verdadero que al Dios que hizo los cielos y la tierra bendito ser poderos de Dios es necesario que la humanidad se acerque a Dios que recolocan al Dios todopoderoso ya que estamos viviendo tiempo difícil tiempo peligroso Dios está llamando al hombre a un arrepentimiento y si nosotros estamos aquí no estamos por estar Dios quiso que se predicara aquí porque si algo tenemos nosotros salimos vamos a predicar la palabra y donde el hermano permite predicar ahí predicamos y se hemos pasado por lugares que había multitud de gente más gente que aquí alabanza pero ya estaba en la agenda de Dios que aquí era que se iba a predicar la palabra ya estaba determinado que era aquí entonces a alguien Dios le está hablando en esta tarde a alguien Dios está llamando a un arrepentimiento y así como Elías sabía quién era Jehová así como Elías estaba 100% seguro que aquellos para no iban a repeter con fuego alabanza porque el desafío de Elías fue este Elías le dijo si Dios va es Dios seguirle y si va al pues entonces él cuando Elías hace este desafío es cuando le habla del sacrificio es cuando le habla del holocausto que había que preparar para que ellos clamaran a su Dios y entonces Elías clamara al Dios de él pero sabe en conclusión que sucedió aquí que el Dios de Elías fue el que pudo mandar fuego pero los dioses de ellos su baal no pudieron mandar fuego porque queda comprobado que el Dios del cielo es el Dios verdadero que el Dios de Elías es el Dios verdadero y a ese Dios es que nosotros le servimos y de ese Dios es que yo vengo a hablarte en esta tarde ¿sabes por qué? porque tu amigo tu vecino que me estás escuchando necesita rápidamente un encuentro con Dios un encuentro con Jesús y ese Dios del cual yo te vengo a hablar ¿sabes cuál de ese Dios? el Dios que envió a su hijo amado a morir en una cruz ¿y para qué Dios envió a su hijo a morir en una cruz? para que a través de ese sacrificio que hizo Cristo a través de Él entonces tu amigo puedas tener acceso a Él porque a través de Cristo es que vamos al Padre a través de Cristo es que vamos a Dios a través de Cristo es que tenemos la salvación la salvación no se tiene a través de un cuadro la salvación no se obtiene a través de un muñeco la salvación se obtiene a través de Jesús ni siquiera a través de nosotros que estamos aquí como mensajeros de Dios tú vas a tener la salvación porque nosotros no te salvamos ni te condenamos pero si tú pones en práctica lo que sale de la boca mía en este momento que palabra de Dios entonces tú podrás ser salvo alabado cerca de este Dios es necesario que la humanidad reconoca que Dios se vio y que sin Dios no somos nada siempre he dicho el hombre sin Dios no es nada pero Dios sin el hombre Dios sigue siendo Dios o sea que tú sin Dios amigo no eres nada pero Dios sin ti sigue siendo Dios que lo has comprobado que tú eres que necesita a Dios que lo has comprobado que tú eres que necesitas a Jesús calabanza pero por qué la gente no viene a Dios por qué la gente no viene a Jesús por qué se le hace tan difícil a la gente reconocer al Dios verdadero al Dios que hizo los cielos y la tierra ¿sabe por qué? porque a la hora que tú tomes la decisión de reconocer a Cristo como tu salvador a la hora que tú tomes la decisión de pasar a ser hecho hijo de Dios tu vida no puede ser igual si era idólatra no puede seguir siendo idólatra si era borrachón no puede seguir siendo borrachón porque si viniste a Cristo en Cristo somos diferentes por ende dice la palabra de Dios que en modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es la cosa vieja pasaron y aquí todas son hechas nuevas por eso es que el Evangelio en el Evangelio se marca la diferencia entonces aquí en este desafío Elías estaba 100% seguro que el Dios de ellos aquellos falsos dioses nunca le iban a contestar con fuego alabanza Elías sabía lo que hizo por eso Elías alabados el Señor los reunió a todos y le dijo si Jehová es Dios seguido y si Baal y empete él es porque Elías sabía que Baal no le iba a contestar pero Dios le iba a contestar Elías sabía quién era Elías sabía quién era Dios alabanza pero usted sabe por qué la gente no viene a Dios la Biblia dice esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas es necesario que cada persona se acerque a Dios es necesario que cada persona confiese su pecado no tanto al hombre sino a Dios cuando tú vienes ante Dios te postra y le dices reconozco que soy pecador y te arrepientes del pecado Dios perdona tu pecado la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará más el que lo confiesa y se apalta pues alcanza misericordia es necesario amigo que en esta tarde reconozca el Dios de Elías reconozca el Dios que te profeta alabado ser con Dios que el día siempre estuvo confiado de ese Dios que yo vengo a hablarte tú lo necesitas el Dios que hizo el mundo y todo lo que en el mundo hay el Dios que es el dueño de la creación pero hoy en día la gente adora más lo creado antes que al creador la gente se ha olvidado del creador y adora más lo creado aquí en la tierra que al creador lo más es el creador que creó todo los cielos y la tierra alabado ser señor todo lo que hoy en día existe existe por él mi alma de la gloria de Dios por eso es necesario amigos que te acerque a él por eso es necesario que los reconozca por eso es necesario que entregue tu vida a Jesús alabanza yo sé que hay alguien que esté escuchando estas palabras a alguien Dios le estás hablando y si acaso hay algún descarriado alguna descarriada es tiempo de que te reconcilie es tiempo de que te acerques a Dios porque vienen tiempos difíciles vienen tiempos peligrosos lo que está pasando no es nada para lo que has de venir Dios le está dando oportunidad a la humanidad para que la humanidad se arrepienta alabado ser Señor acércate a Dios hay una oportunidad yo estoy aquí como mensajero de parte de Dios alabanza a alguien Dios le está hablando a alguien Dios está llamando por alguien estamos aquí por alguien Dios nos trajo aquí alabanza yo no sé para quién es la palabra pero mi Dios te llame en esta tarde alabanza acércate a él antes que sea tarde antes que sea tarde su racata la masoca usted la masoca la masoca la masoca la masoca Dios mío Espíritu Santo la masoca la masoca la masoca la masoca la masoca la masoca ustedes ven hermana amiga preciosa que se sientan ahí ustedes ven como ustedes se les rican los pelos que se les para la piel es una confirmación de que palabra de Dios Dios está hablando Dios trago estas palabras aquí alabanza el cordero que Dios dijo que era aquí y hay cadenas que se rompen oh sama leba say calla algo está sucediendo algo está pasando oh ah siento de parte de Dios que hay personas que tienen que reconciliarse con Dios siento de parte de Dios que por alguien Dios trajo estas palabras Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando, yo no sé, pero hay unas palabras que me está llamando el Señor ahora, miren, aquí donde nos paró el Señor, hay una persona que está escuchando, esa persona que está escuchando, yo veo un espíritu de suicidio, el diablo le ha mandado a que se quite la vida, hay un espíritu de suicidio, el diablo te ha dicho que te quite la vida, tente cuidado, oh Samara Bahaya, que la vida no te la dio el diablo, la vida la da Dios, oh Samara Bahaya, yo reprendo el demario de suicidio ahora, en el nombre de Jesús, oh Samara Bahaya, hay una persona que está en depresión, en depresión, está depresiva, está escuchando esta palabra, yo vengo a decirte en esta tarde, que Cristo es la respuesta, alabados al Señor, el diablo estaba seguro que era Dios, por eso el diablo dijo a ellos, alabados al Señor, si Dios va es Dios, seguile, y si va alguien va a tejer, alabanza, tiempo difícil, tiempo peligroso, un cátalo, en el que se puso, si Dios va a tejer, el diabloиф al Kejra, si Elise y el diablo forcé, el diablo estaba seguro que era el diablo que heJE una persona que tenía que ir. ori DNFETAR tu AMAC plasticidad que era helicopterado no era Te está escuchando. Y Dios ha tratado con esa persona. Y le ha hecho llamado un sueño. ¡Mensal! ¡Ushutulema nomacua! ¡Gipapusukundo comacu! Mucho he tratado contigo. Así te dice el Señor. Tú no sabías que iba a escuchar esta palabra hoy. ¡Por ti estamos aquí! ¡Sanda levas! ¡Porque hay una oportunidad para tu vida! ¡Sama levas! ¡Sama y alza! ¡Acércate a Dios! ¡Ay, corre que el tiempo es corto! ¡Corre Dios fue que nos trajo aquí! ¡Usa catarramas, sanda levas, soco, torra, majanay, cae! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Usa catarramas! Tú quieres saber si fue Dios que me trajo aquí. O no, si este bien es parte de Dios. Así dice el Señor. Ahora mismo va a acontecer algo aquí en este preciso momento. Hay gente que está escuchando. A muchos que se les estaban parando las pies, se les rizaban los pelos. ¡Anda! Y por un momento se paró. Ahora se te van a volver a rizar. Es la confirmación de que Dios trajo las palabras. Es la confirmación de que Dios te necesita. Es la confirmación de que Dios te está llamando. ¡Usa catarramas, sanda levas, gunda y racanda y ansa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Usa catarramas! Esa amiga que está sentada con la licra negra. Dios te dice que tiene un propósito contigo. Tú que estás ahí sentada. ¡Usa catarramas, sanda y cae! ¡Vaya! Y la que está a tu lado, tengo propósito con las dos. ¡Usa catarramas! Hay una cobertura. Algo está cayendo sobre ustedes ahora. ¡Ahí viene el poder de Dios! ¡Ahí viene el poder de Dios! ¡Ay, cabena que se rompe! ¡Sobare, vaca, catarramas! ¡Depositen su confianza en Dios! ¡Ay, ay, soy con! ¡Su hija es... ¡Sakita y os! ¡Ah, cha, 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 cha! ¡Andy, yo soy el que te llamo! ¡Yo soy el que he tratado contigo! ¡Te he hecho muchos llamados! ¡Andy, yo he tratado contigo! ¡Sí, catarramas! ¡Dios me dice que he tratado contigo hasta el sueño! ¡Ay, Dios mío, Espíritu Santo, mi Dios! ¡Oh, sanda, que vale, vaca! ¡Ah, pocha, cha, 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 cha! ¡Surra, ca, masienda, re, vaca! ¡Y Dios me dice que te recuerde estas palabras! ¡Que sale mucho de tu boca! ¡Tú dices! ¡Cuando yo entre! ¡Cuando yo lo haga! ¡Que tome la decisión! ¡Eres todo corazón! ¡Alabanza! porque no voy a ser como muchos santos ya que son que entran y salen y hay una palabra que sale mucho de tu boca, tú dices que en Dios no se ruega anda, remacó usai, rose uspalejas vengo a decir a ustedes la bajó el Señor para acá yo no sé, pero tienen atrás de Dios y hay sandas, remacó urracá, taramacá y vuelve el Señor y me da la palabra para las personas que están en depresión que estén escuchando hay un espíritu de suicidio en estos contornos pero llegó la vida Cristo es la vida para bajarse a Dios esa catarra va siendo rebaja la escaya cuando Cristo llega todo cambia anda Nazarena, anda Rey de Iglesia urracama, levantzó que toda maya yo siento el poder de mi Dios yo siento que algo está pasando aquí alabamos el poder de Dios y racamayán sacaya ¿sabes a quién no le gusta esto? a los demonios no le gustan esto anda y amasó, camaya pero nosotros nos trajo Dios aquí y por algo Dios nos trajo anda hay una revelación que me está dando el Señor para que usted vea que Dios está hablando alguien se levantó y quiso matar a alguien también urracá bueno Dios sabe lo que está haciendo Dios sabe por qué estas otras palabras aquí adora mi alma la gloria de Dios anda, reba, camayón saca, cha, cha, cha calla saca con nosotros anda el sanador el médico por excelencia y está presto para sanar adora mi alma la gloria de Dios donde vamos no vamos solo hoy porque yo le digo adiós si tu presencia va a ver conmigo yo va a ver Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí y dice que no te hagan no te hagan su nombre y Él estará adora mi alma la gloria de Dios por ramasai alei, saikó y talé pao, cao, viva y caise ay, nos trajo Dios nos trajo Dios nos trajo Dios aquí amiga, amigo necesitas al Señor anda, ven a Él corre corre antes que sea tarde y escucha ahora mismo Señor trató conmigo me dijo que estén la prédica le ha llamado para los que quieran entregar su vida a Jesús Dios nos trajo aquí y comenzó el llamado Padre, gracias he predicado tu palabra Dios está aquí